Hola Zenú Radio, Olga Núñez de Castro, tengo 80 años y así me atreví a emprender. La edad no es un impedimento para emprender y como muestra de un botón tenemos a Doña Olguita, emprendedora de 80 años de edad que desde su miscelánea y distintos emprendimientos nos deja maravillados con sus proyectos de bisutería, escultura y pintura. Adorna tu cuerpo con sus accesorios y decora los interiores de tu hogar con cuadros, lencería y figuras en arcilla. Qué bueno estar aquí con ustedes, yo me atreví a emprender desde que tenía 15 años, he estado haciendo diferentes emprendimientos, por eso desde aquí, desde Zenú Radio, y yo le atrevo a decir que usted también puede emprender. Vamos con mi emprendimiento que se llama Mami Olgi. Este emprendimiento de Mami Olgi, tomé ese nombre o lo bauticé con ese nombre porque fue el nacimiento de mi primer nieto, entonces contemplando a mi nieto me ponía a hacer collares porque había hecho un curso, pero después también se me ocurrió con ese mismo emprendimiento colocarle Mami Olgi para que todos mis nietos me dijeran Mami Olgi y ese nombre que tienen mi bisutería, collares, aretes, bolseras, tobilleras, todo eso que hago, lo hago con diferentes técnicas. La técnica de Kumihimo es esta, es una técnica japonesa, uno puede mezclar la técnica del Kumihimo con otros elementos accesorios decorativos para la bisutería, como los accesorios que se hacen en cerámica y estas pepitas no son compradas en el mercado, son hechas con la porcelana japonesa que también trabajo. Todo lo que está a nuestro alrededor lo podemos utilizar, estas conchitas de mar, por ejemplo, miren, es un collar personalizado, entre otras cosas, ¿sí? Entonces yo agarro conchitas de mar, tronquitos, semillitas. Este es un tapapecho. Me duré tres meses haciéndolo porque de verdad es muy minucioso y lo aprendí con un chico en verano. Pero aquí tenemos también aretes, todos estos aretes, cuando los hago a veces me los pongo y me dicen, ay, véndemelo o hazme un par igual. Entonces yo misma sirvo de mostrario. Me da mucha alegría porque a veces estoy un poquito cansada psicológicamente o un poquito cansada del diario vivir, de las cosas. Y lo otro es que a mí siempre me ha gustado estar ocupada haciendo algo que me genere tranquilidad, que me genere equilibrio personal y que me genere algún dinerito extra, ¿sí? Esto lo hago para vender, pero también doy los cursos, ¿sí? Y aquí hay diferentes técnicas. Aquí hay otra muestra de emprendimiento. Esto se llama porcelana fría o porcelana japonesa. Entonces aquí, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué puede hacer usted? Flores, frutas, muñecos también. Este es un muñequito hecho en porcelana fría. Me he divertido mucho. Miren este jarrón decorado con estas flores. Realmente es una pieza que le sube el valor económico y el valor que da el hecho de hacer este tipo de trabajo. Porque uno puede hacer de todo con esta porcelana fría. O embellecer nuestras piezas antiguas, como es esta lámpara. Puede hacerle este tipo de restauración. Ya esto no es un trabajo sencillo porque esto es moldear la arcilla. Entonces estas son esculturas. Este emprendimiento es, le decimos papel maché. Y es todo el modelado que usted pueda hacer en periódico, en papel. Esto es una técnica. Esta bota también está tomada con presos y el tacón. Y fui moldeándolo en uno de mis zapatos. Y luego acá arriba, si corté la cartulina, le di la forma y elaboré las flores para que fuera una bota. Este de tromedario y aquel elefante, están hechos también con moldes que realicé en icopor. Y luego ese icopor de dos tapas lo uní, trabajé todo el, la parte del hocico del tromedario. Lo mismo pasó con el elefante. Haciendo estas esculturas, por ejemplo, en el dromedario me gasté una semana trabajando bastante duro. Me eché como un poquito más, como semana y media trabajando el elefante. ¿Qué es la lencería? Todo lo que tiene que ver con objetos de cocina, con objetos de adorno de decoración de la casa. ¿Qué decoramos? Decoramos los frasquitos en crochet. Le ponemos vestidos a las muñecas. Y un cuello de estos tiene un valor muy bueno. Esto, esta protección para este tazón, está hecha en crochet. Lo mismo que la protección de estos bocillos. Aquí está, por ejemplo, estos bolsitos para niñas o para fiestas. Aquí lo lleva uno, es un bolsito elegante, se están usando mucho. Todo esto puede hacer con un emprendimiento de lencería. Ya este es pintura en tela. Y esta pintura en tela también tiene dos técnicas. Esta técnica se llama envenenar la tela o la figura que uno quiera. Y la decoración de estas telas, utilizo la misma naturaleza. Son sellos de hojas. Ya esto sí es pintado directamente a mano. Me gasté como 15 días haciendo eso. Es un almohador. Y esto es otro emprendimiento que también pertenece a la lencería. Porque esto es recamado en piedra. Esta es una mesita que tiene 90 años. Está restaurada. Y aquí lo que hice fue que pinté una calle de montería. Con la bonga, que ya no está, porque ya la cortaron. Pero quise hacer ese, tener ese recuerdo aquí. Haga el pedido allí al teléfono que aparece en pantalla. No falle en su cotidianidad de ver que usted es capaz de emprender. Y por eso desde aquí, desde mis emprendimientos que tengo, quiero decirle buena suerte y emprender. Porque usted tiene 15 y yo tengo 80. Y soy feliz emprendiendo. Chao, chao. 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 Gracias.